Buenas tardes, saludandolos a todos Hoy nos pusimos a preparar unas Ya se quedaron tranquilitos todos Hoy nos pusimos a preparar Unas mojarritas Unas chavindecas Unas mojarritas, ahorita vamos a ver el partidito Viendo el partidito Juan, ya están esas Te levantamos ¿Para adentro? ¿Te levantamos o qué? A ver ¿Para adentro es de la verde? ¿Y falta el...? Tomate la colita Ya están sacanadas Para que no nos vayan a morir porque es el caldo Tengo yo también Aguas, ¿eh? No, en cuanto la meta ya va a estar ¿Cómo está? Crucha, crucha ¿Dónde están las papitas? ¿Cómo crees que te van a... ¿Cómo crees que te van a... Tira en la mano Cuidado, cari ¿Qué dice? Nos acaba de echar y ya hubo el ciro ¿Qué? ¿Cuántas le aventamos? ¿Ora? Por eso le voy a echar a todos los papas, ¿no? Fíjate, cuatro Le echamos cuatro Le echamos cuatro Le echamos cuatro Le monta las... Métela más, ponla más para acá Ahí nomás te la voy a ver Tira nomás, ya está bien Aguas, cari Porque esa brinca Mira nomás, qué chulada Oye, pero ya están Y nada de que se pegan y nada Porque también llenas de... Tira Y... Vamos a pescar esa puerta que está ahí Deja, voy a hacer esas Aquí No, qué chulada de volada están Son quicitotitas de acá, ¿no? Tres, seis, nueve ¡Ajá, el puro! Mira, carlita Y eran cuatro pumos de aceite No las alcanza a cubrir Todas las alcanza a cubrir Ya lo... Pobrecitas, mojarritas No tenían la culpa Y dicen que cuando cometen un pecado Que no sé qué pasa Esa ni cometen ni un pecado Y pobrecitas, tira No cometen ni un pecado Pero sí nos vamos a chicar un pecado ¿Qué fue el que le echó esto, tira, tira? No, le dice que se queme Es para el culo Es para el sabor ¿Y la cebolla? No cometen ni un pecado Pero sí nos vamos a comer un pecado ¿Te gustan? No sé qué no vas a comer A ver si no va a toda la dieta Ahora sí me voy a comer No me sé no comer desde allí Desde allí no comí ¿Qué comido? Estaba echando la chopa a mí No, es que mi señor no come desde allí No ha hecho comida desde allí ¿A poco no has comido el bebé, Juanrua? No he comido ¿Eh? No he comido Señora, no me hace de comer Pero pues tú no comes nunca Te ofrecemos y dices Ya comí Mira, fíjate la pancita que tiene acá, Juanrua Mira Mira Esco violín desafinado Es extramol Está más cuidado que una mujer Mira nomás que sabrosa está quedando Esto está quedando bien ¿Sacaremos la chupita, Neuge? ¿Vamos a cortarlas para el otro lado? ¿También agua a la Yaira? No, pero sí ¿O que se quemen? Pero ahí se empezaban a descancelar Pero ahí se quedaron Aquí andamos pasándole a gusto Un ratito Con toda la clica Ahorita vamos a echar unas rueditas también Sí, claro Vamos a echar unas canciones de las caras Dijera Don Martín Ah, no Don Martín decía De las cartas de abajo Sí Cuatro, seis, cuatro, diez, once Con eso Tres más partes Tres más partes Tres más partes Tres más aguacatitos ahí, ¿no? Mami, ¿cómo le vamos a cortar? Parte y se los echamos a ¿El aguacate? Sí, a dorar ¿A frío? No lo probamos El aguacate doradito ¿El aguacate ahí? El aguacate doradito No lo probamos ¿El aguacate doradito? No, rico Le dijo a la prima parte El aguacate Para echarlo a dorar El aguacate El aguacate Pues echar la cebolla El aguacate también ¿No le has calado, ah? ¿A aguacate? A ver, echar el aguacate doradito A ver, ¿qué sabe? Oye, de verdad ¡Ah, y la ha calado! ¿Qué tal si? No, de verdad A ver, a ver Espérate, déjalo a vuelto Porque tiene pescado ¿Eh? Déjalo a vuelto Porque tiene pescado A ver Yo sí le voy a echar un pedazo ¿Qué tal si sabe? Bueno Sí Ah, mérdalo No, no los invento A ver, salen Nomás un pedacito ¿Por qué? Porque luego vamos a echarle un pedazo Vamos a ver si Oye, ¿y qué tal si no le da buen sabor luego? No, no, quién sabe, sí ¿Y qué tal no? Va a arruinar todo el... ¿Se lo inventamos? No, o sea, bien Yo sé que te hiciste Y si va a saber, güey A ver, después me echarle un pedazo No, de qué sabe No, ahorita vamos a ver Si va a arruinar Juan, ¿nunca habías echarle un aguacate? No ¿Qué tal si agarra buen sabor? ¿Nunca sabe? Le echan cerveza Y le echan naranjas Y no sé qué cosas Porque no le echarle un pedazo de aguacate ¿De qué sacan eso no? ¿Cuál? ¿La papa y salamacuilla están? La papa sí Mira ¿Lo echaste? Sí, ahí está, híralo Miren Él está ahí Haciendo su trabajo Cebollitas también, ¿no? Porque luego también quedan bien quemadas Miren el aguacate Ay, van a estar bien doraditos Ah, ¿no más pacientes? Pues tú no te gustan, ¿no lo has probado? No, lo mejor sí A lo mejor no se puede estar a todos Sí Exactamente Lo que te digo Si ya no lo vas a usar Ay, pues yo No, yo, yo ¿No? Ay, pues yo ¿Qué iba a estar bien? Ay, pues yo ¿Qué? 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 Es así ¿Qué? 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 La cebolla mejor no se la saco, mejor ahí se la dejo para que le esté dando sabor. Se pone bien, bien doradita ahí, ya se tomó la pestaña de pónquete. Va a caerle el aguacate luego para que lo prueben. Esta de la nocedora se está orando. Y también es para que le dé sabor. Eso yo digo que... Un poquito más. Está más, está más. ¿Esta? No avienta espuma, no hace nada. ¿Ya está bien? ¿Otro gol? ¿Otro gol? ¿Van 6 héroes? Ya se agotaron los otros, vale. Pobrecito, ¿qué crees que hay de sentir, vale? Mejor hubiéramos perdido por default. Andes y si. Pues vamos a escalarle, sí, carlón, patrocinó. Ya si vemos que no es tanto, le damos otra pasada. Le suena un montón. A gusto que la andamos pasando, hoy vamos a comer hasta que... Nos reviente una tripa. Mira, echamos muchas papas y yo no miro muchas. Hasta, me lo voy a comer. Mira. ¿Ve a ver, tija? Sí. Mira. Se esconde. Esto se ve bien sabroso. Mira las papitas. Parece que las papas andan vivas. Brincan mejor. ¿Eh? Y la cola de las chopas les hace el paro, la tapan. La tapan, mira, ahí se esconden. A las papas esas les gusta andar entre la cola y de las... Ahí nos miramos señores, les mandamos un abrazo. Ahora te vamos a comer deli, deli, delicioso, ahorita con salsita de aceite, mira. Mira. Con salsita de aceite, mira. Con ensalada también. No sabía. Y aquí está otra vez. Ah. Con ensalada. A gusto, les mandamos un abrazo y provecho para los que están comiendo y los que no. Les invitamos una chupita, un poquito aquí. ¿Esta no está? No, no, no. ¿Cuál? ¿Esta? Ya está bien quemada. Sí. Esa ya está. Esa ya está bien, bien chupita. Vámonos. Están pesadísimas. ¿Y el aguacate, José? ¿Qué pasó? Vamos a dejar que les dé esa masa más sabor a las chopas. Unas tres, ¿no? Unas tres, no. ¿Aca están afuera? Les mandamos un abrazo, cuídense mucho. Chao. Vamos a sacar el aguacate, ya a ver si ya. Mira. ¿Ese me lo guardas para mí? ¿Dónde lo guardas? Nadie me hace. ¿Oyeres? No, pues nadie quería. Nadie quería aguacate dorado. Mira, va a estar bien sabrosos.